Esto es Horror el Horror y hoy toca la review de Morbius. Empezamos. Y así con un poquito de retraso, pero traemos la review de Morbius que terminó estrenándose al final el pasado 1 de abril de 2022 después de algún retraso debido a estos últimos dos años de pandemia. Una película que ha llegado con unas críticas devastadoras. O sea, la han dado cera después de todo este tiempo de retraso. Ya es verdad que el tráiler de la película no fue del todo bien recibido, a pesar de, si os acordáis, en el primer tráiler que aparecía una imagen de Michael Keaton y eso detrásató alguna que otra teoría por parte de los fans. Luego la película no ha tenido un... El resto de tráileres o el siguiente tráiler... La verdad es que no venía... La película no llegaba con la mejor... Con la mejor de las recepciones. O sea, no traía mucho hype. Los fans no esperaban la película demasiado. Y al final ha llegado y es cierto que esta película protagonizada por Jared Leto como Michael Morbius, el conocido vampiro viviente de Marvel, no ha sido exactamente lo que se esperaba. Y eso que hubo en una película venía... Bueno, producía Sony, o sea, en principio pertenece a esa rama de Marvel que todavía posee Sony Pictures, Columbia, que está creando su propio universo con Venom, que es verdad que le han funcionado aquí ya las dos películas excepcionalmente bien. Y esta llega dirigida por el director sueco, Daniel Espinosa, que había dirigido un par de pelis que no estaban mal. O sea, tiene una filmografía esta, la de Life, la que parecía como una precuela de Venom con Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal en una estación espacial que no estaba mal, que era una especie de alien, esa no estaba mal. Y también el invitado, Safe House, también con Ryan Reynolds y con Denzel Washington. A mí eran dentro de la filmografía, y tiene una filmografía que no está mal, es larga, tiene unas cuantas películas. Esas dos no estaban malas. Así que bueno, el tío podía... Daniel Espinosa, este director sueco de origen chileno, podía hacer algo. Pero la película también produce, como no, a Villaraz, que es quien está detrás de las producciones de Marvel Comics, cuando no es Marvel Studios. Y el reparto tampoco de este Morbius, tampoco estaba mal. O sea, Jared Leto como Morbius era... bueno. Lo que pasa es que Jared Leto es un actor que o te gusta o te cae rematadamente mal. O sea, es un tipo... desde que apareció hace 20, 25 años, uff... Es un tipo... a mí hay veces que esa intensidad o esa supuesta intensidad a veces me... me carga del amigo Jared Leto. Y en el reparto además le acompañan un actor tan interesante como siempre es Jared Harris, Matt Smith, que bueno, un tipo que en la televisión británica va muy bien, la actriz Adrià Arjona y Tyrese Gibson, que bueno, a mí me pasa lo mismo con Tyrese Gibson, es un chaval que... o un actor ahora... que para mí, uff... a veces es que es el típico... En pantalla no tiene tanto carisma para ser una estrella, a pesar de que esté en todas las agafas en Furious, o en... sí, están casi todas. Y luego muchas veces abre la boca fuera de cámara y dices, colega... Entonces... pero vamos... Quiero decir, la película no traía un mal reparto, el presupuesto no está mal, o sea, no es una película de 200 millones y se le nota en el acabado final a este Morbius, que es una película... Por lo que he leído por ahí, su presupuesto es modesto dentro de lo que cabe y pensando en este tipo de producciones se enroda entre los 75 y los 85 millones de dólares. Pensad que estas películas, lo normal es que cuesten 190, 200, 210, o sea, ha costado la mitad, lo que suele costar una producción de este tipo. Y se le nota, o sea, dura 104 minutos con crédito, o sea, sin crédito, conforme son hoy en día los títulos de crédito de una película, dura 92 o 93 minutos, ¿eh? Si te... si te quitas todos los... todos los créditos, dura 90 y poquitísimos minutos, es una película... es una película rápida. Hasta ahí la cosa... Y luego, pensad con este presupuesto, tampoco esperéis unos efectos especiales. O sea, si hoy en día hemos visto superproducciones como... como Wonder Woman 84, los efectos visuales que tenía, que eran... lamentables, imaginad, esta película ha costado 75 millones. Los efectos visuales no esperéis algo como habéis visto en otras producciones de este estilo, ¿no? O sea, están un poco por debajo. Para mí una de las grandes, y es un punto... Empezamos con un punto negativo gordo, es que Morbius está hecho digital. Yo, es verdad que a lo mejor hubiera tirado por un Morbius, y sobre todo en este presupuesto tan... tan cortito, hubiera tirado por un Morbius de maquillaje, con prótesis, o sea, ahora mismo tienes por ahí, es que incluso los clásicos, es que un Rick Baker, un Gregory Nicotero, cualquiera de estos, un Steve Johnson, un Greg Cannon, cualquiera de estos, hoy en día, e incluso gente nueva, te hacen una cosa con prótesis que hubiera sido acojonante. Entonces, a mí ese es un punto... Y luego lo hubiera perdonado el resto, o sea, el resto de efectos especiales que sí que cantan a digital, yo se lo hubiera perdonado incluso cuando Morbius se mueve a toda hostia y ves que es un muñeco digital. Si en el primer plano, o sea, en el inserto del primer plano, me hubieran mostrado a un Jared Leto con prótesis, y luego me pasan a ese plano general donde se mueve que eres un bicho digital, se lo hubiera perdonado, porque se lo hemos perdonado a otras películas. Acordaros de Spider-Man 1, y es una peli que tiene 20 años. O sea, y Raym era muy inteligente, te empezaba, te ponía un insertito de la mano de Tobey Maguire en una pared. Otro tal, que parecía que empezaba a escalar, un planito de la cara hacia arriba para que vieras la cara de Tobey Maguire flipando, y ya daba el salto a un plano donde era un Spider-Man digital, tatatata, y te lo tragas. O sea, quiero decir, no somos un público tan cabrón, nos tragamos esas cosas. Entonces a mí con Morbius me ha pasado un poco, como me pasó en su día con Soy Leyenda, la última versión de la novela, la de Will Smith. Lo que pasa es que Soy Leyenda era una buena película, que de golpe te encontrabas a esos vampiros o zombies digitales y te llevabas las manos a la cabeza. Y decías, pero ¿por qué no nos han hecho con maquillaje aquí? Y encima de que los muñecos son enteros digitales con una película que tiene un presupuesto cortísimo, o sea, olvidaros del presupuesto de una película como Soy Leyenda, el presupuesto de una película como esta. A pesar de que las dos sean grandes producciones de un estudio, o olvidaros del presupuesto que se haya podido gastar Sony y Marvel Studios en Spider-Man Homecoming, comparándolo con el presupuesto de este Morbius. O sea, esto juega, aunque sea una superproducción, es una superproducción de segunda fila, dijéramos, o sea, juega en otra liga. Pero bueno, vuelvo a decir que eso yo lo hubiera pasado. El problema quizás está en el guión, ¿no? Que quiero decir, ¿a poco que seas fan de Marvel? Un poquito, aunque no leas cómics. Yo llevo 20 años sin leer de manera asidua cómics Marvel. O sea, yo hace 20 años que no compro mensualmente series de Marvel. O sea, yo antes sí, leía X-Men, leía Spider-Man, leía Capitán América, Vengadores. Básicamente leía esas sagas, ¿no? Y me las comprabas mes a mes y yo hace 20, 20 o 20 y tantos años que no compro sagas. O sea, veo un cómic, o sea, a mí me encanta leer X-Men, veo algo de X-Men, lo compro. Veo algo de Spider-Man concreto, lo compro. Veo algo de Vengadores o Capitán América concreto y lo compro. Pero más o menos, y sobre todo desde hace 10, 12 años, ¿no? Que Marvel se ha vuelto tan conocido. Más o menos todos conocemos, hemos mirado por internet. Quiero decir, la historia de Morbius no nos era del todo ajena. Si tenemos una edad, hemos visto la serie de Spider-Man de finales de los 90 en Antena 3. O sea, Morbius le conocemos y sabemos su historia, sabemos su tragedia. Hoy en día sabemos que en la película del 98 de Blade de Wesley Snipes había una secuencia eliminada donde aparecía Morbius. La secuencia final, había una secuencia de post-creditos donde Blase y Morbius se encontraban. Y que la eliminaron por... Porque a lo mejor no tenían los derechos o porque aquella película Blast produjo New Blind Cinema. A lo mejor New Blind Cinema no consiguió, que todavía no era parte de Warner, no consiguió los derechos. Por lo que sea, no apareció. Pero quiero decir, Morbius lleva tiempo buscando su hueco en el cine. Conocemos su historia, conocemos su tragedia, conocemos lo de el vampiro viviente, ¿no? Conocemos lo de que busca sangre pero no quiere matar porque no sé qué. La tragedia con su esposa o con su novia, con su pareja, vamos, convertida en una vampira. Y la película olvida todo eso, olvida todo eso para contarnos una historia de origen de superhéroes pero... Que para mí se salta un poco la tragedia de la historia, ¿no? O sea, tiene un par de momentos... La secuencia del barco es interesante, esa secuencia está bien. Pero... Es que ya hemos visto secuencias iguales en otras películas Marvel. O sea... El tema es que es una historia de orígenes de superhéroes que no destaca en nada en especial y encima en su acción, en el diseño de sus momentos clave no muestra nada... No muestra nada que no hayamos visto en otras películas de este estilo desde hace veintitantos años. Y con esto que os digo no... No me malinterpretéis. La película no es ni... Está bien filmada, está bien iluminada, bien montada, bien sonorizada. Lo que os digo siempre... Meterse en la parte técnica de estas películas es muy difícil porque... Coño, ha costado ochenta millones setenta y cinco, ochenta, ochenta... Ha costado ochenta millones de dólares. O sea... Tenían profesionales, trabajadores y gente que sabe hacer su trabajo, ¿no? También tengo la sensación, viendo la película, que le ha ocurrido lo que a muchas películas en los últimos dos años cuando a partir de cuando llega la pandemia y se paralizan todos los estrenos cinematográficos. Una película cuando se tira dos años y más una cosa como esta de Marvel, ¿no? Que Marvel es un universo muy vivo, que cada película te cambia lo siguiente. También tengo la sensación de que esta película, el tiempo que ha pasado en la nevera, le ha hecho más mal que bien. O sea... Que ha opinado mucha gente, mucho ejecutivo, muchas películas. O sea, esta película tenía que haber llegado antes de Venom 2 y ha llegado después de Venom 2. Esta película tenía que llegar antes de Spiderman Homecoming y ha llegado después de Spiderman Homecoming. Entonces yo creo que hay cosas que han tenido que claramente rodar cosas después. Han tenido que hacer... Entonces ese corta pega, ese... A este tipo de películas, eso... Entonces tampoco hay cosas que creo que sean culpa suya del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy casi, casi seguro que cuando empezaron esto, lo de los multiversos que ahora se va a poner tan de moda en Marvel no había comenzado como tal. Vamos, esto es casi seguro, ¿no? Es que no... O sea, esta película se hace... Básicamente a la vez que en game. O sea, y... No, es que no estaba ni la serie What If... No, nada, nada. O sea... Y vamos... Y todo lo de los multiversos empieza en Marvel Studios y esto es Sony. No me imagino a... A la gente de Marvel Studios yendo a Sony a decirle vamos a hacer esto, esto, esto... No, no. Entonces creo que ahí ha habido un cortapé, una serie de cosas que no han asentado bien a la película. Y encima eso, el... El tener el presupuesto más corto, eh... Son cosas. En cualquier caso, y... Y a pesar de que llego a esta review con casi un mes de retraso, que ya los que la hayáis querido ver la habéis visto y los que no hayáis querido verla no la vais a ver o os vais a esperar a que salga en alguna... Plataforma de streaming. Yo os digo, la película... Vedla. O sea, yo siempre... A todo el mundo... Yo recomendar no ver una película nunca lo hago. Sentaros. Vuelvo a decir, los sin créditos son 92, 93 minutos. Hombre, esperaros a la secuencia post-créditos primera. Al menos a la... Que tiene su gracia. Luego la película... Juan Taquilla. No está siendo un boom, pero... Ya lleva 150 millones... De... Dólares de recaudación. Como... Llega a 200 con lo que ha costado y como... En plataformas digitales la cosa tire... No dudéis que veremos a Morbius en más películas, eh. Que veremos a Jared Leto hacer otra vez de Morbius en otras películas. Yo creo que nos queda algo de Morbius por delante. Por lo que os digo, Taquilla no está siendo un... No está siendo un desastre del todo. No está petando. No puede estar siendo un desastre. O sea... Pensad en esa época en la que Marvel era capaz de hacer... X-Men 2. Spider-Man 2. Pero también te estrenaba... Daredevil y... Y el motorista fantasma, ¿no? Que había esos dos Marvel. De primera y de segunda línea. Pues ahora pasa a lo mismo. Ahora vuelve a haber un Marvel de primera. O sea... Todos estamos deseando ver... Doctor extraño en el multiverso de la locura. Y hay un Marvel más de segunda división. Pues es este Morbius. Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Por lo demás, la película es... O sea... Bueno... Una más. Y a vosotros, como siempre os digo... Dejadnos comentarios en este o cualquier otro vídeo. Suscribíos al canal si os mola lo que veis. Y como siempre, regaladnos ese like. Ese... Like. Que... Tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.